Música 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 A mi acosepecha ya y cobe, cojera y uqueña en el culo Me parece que enseña en baquilusto baiteña en el moito Esta y tema hace paciencia más de ven a conseguir Desearse bueno amigo y de tu casa se Daí como ave y macer, la pensante de ese giro Es el cante otro querido, jambo lleno bien super Es el cante otro querido, jambo lleno bien super Música Nerva eran te cose, ereba y coelma vez Se paciencia hui besen, ya dejao yo peo a la Meñe ese aro ya, ay mo acierto la reba Ahí va y beba problema, cuando ya presenta Ahí va y beba problema, cuando ya presenta Música Música O paisa atlantea, tallas del tailán es punto Hoy me pande de disgusto, la paisa se recorre O pamba es Coyapo, se nendive hay cose hui Daí que intenté la pehu, anindé to' la waikó Daí que intenté la pehu, anindé to' la waikó Música La me antojo peor iba, a ser la sera y humi Va ta' jeca hui diré Música A ser la sera y humi Va ta' jeca hui diré Música 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 Hoy me matro y te de ayer es pensado De goce muy que más y las de destino Ningo mala suerte O a vi la muerte la naño Y no hay nota seré Más que arroz gata Un perega y cubata Y bueno y tú A mí me tende pesiza Un pereña en delante Tazarega y cubico Serellaha y sándalere Más que arroz gata Más que arroz gata Más que arroz gata Más que arroz gata No hay otra vez, si no eres contigo, tú le promete más Ya te hay gusto ver más, la peza pezando ya hay coja más No hay otra vez, si no eres contigo, tú le promete más No hay otra vez, si no eres contigo, tú le promete más No hay otra vez, si no eres contigo, tú le promete más No hay otra vez, si no eres contigo, tú le promete más No hay otra vez, si no eres contigo, tú le promete más No hay otra vez, si no eres contigo, tú le promete más No hay otra vez, si no eres contigo, tú le promete más No hay otra vez, si no eres contigo, tú le promete más A ti mi goro es sano, leico el amor de con gusto Dándanos y sufrimiento, mancha leico el bebé Leye tengo que cambiar, te leico a ir y quebrando Hay cotas a todo el tiempo, lo voy a hacer, viañes en ti Hay saco jueves, niños miren y sentí Con la gente ya leí, usted se más se fue A él a el que voy a hacer, hay un pego en el daño Dele de Jaime a ir y de pagar para mí Pero ya me apagoana, ya pagaña de culpa Hay, hay, upe multa, hoy y mi cato este Aguí que ella atender, upe neren via por are A mi vender hay jugada, hoy me paisaremos que Aguí que ella atender, upe neren via por are Aguí que ella atender, upe neren via por are Se esco, upe y se va y fue Upe neren via y se cambiamos Lo es a los otros lados y ya va y fue se hace Música Aguí que ella atender, upe neren via por are Aguí que ella atender, upe neren via por are Aguí que ella atender, upe, lámadge 낙quin Hay, upe neren via por are Aguí que ella atender, upe neren via por are Hoy me lo llevo por ando a maiza, pues vaya y deja Emo me funde que no hay haiza, animo a que nace causa De yo grande le caigo de la peiza, un pines se cambia A se taiconde que un mago a laiza, mongole mi hui de esta mañana Codibu y ariña en el destino, ningo distinto, hoy juegue Se cuana cenera, ya sufribo, ando otro el que te divertí Pero más hay coña, remediata, sin señalado, a maiza Aza, pues antes que en Arecairo, que se le rende de Manuá O pamba en Bécop y Blanco, peguera, sabo y ya que es al amor Hay tu llago, de pato, de pollo, y a hoy me haiza, maña, momo Con ambas enemigos a el pindente junto a mi bandera que llamó Hace que tiramos la modestia de ese mander el escor Se compreís ante a de í, ni me minó no me acerí A ni erer o haigúgui, agua puta se hace Con aís aguacose, etamago ya asaba Coaba coje pasaba, senamomba eyete Y el bebé ya lo es ama, se le cobia le llevare Ni uvejare, se lo jare, no se le hice de sanguí Daja e hice más de, sea el polla de José Na y yo extraño y ama ey, bella pova sé Na y yo extraño y ama ey, bella pova sé Se je hui amopo aña, bella eche libertama Eje pa' ca' tu se ama, bella e gusto pe guaité E pena u cereje, se aicua y sande y cota Anireimo a manota, tere o perdeja we O pamba el de boi, y ca' tu o suceder Se la ropa el de abue, da sufrir y ma' ey, bella Na se va a ser amonté, se co pe y se ande a ver De ningú cuñá de tope, hay que a tu le a la y De ningú cuñá de tope, hay que a tu le a la y Música Na amigo y te ubico a gajata y na' cara Se topante sea pete pa' Amabilidad pese de salud, se abajan y mora Ese sombrero Música Besante boico y señalado ya por ahora y curamos con emoción Música Y ca' el cuñá de lo chante, ma' y caga Bescan de gustante se mo' vacación Náye ser guete y ave y paga De ese año, ye un de añe con sola Se tocan o imán de cuaderno y beceré la marca Donde recuerda na' Música Pa' el repame y se ande añade ma' Me por a la huera y co' le llasa Te huera ma' minte co' a ba' Y cuantante lejeo y con ba' y gusto y ma' Se con agua se y co' a rellampo así Na' y por ida y ma' ningó y solución Na' y cu' to' y mi teña rendí pa' Y le cagande gustando ese mo' vacación Música Se seita de i y iñiro ve Y vadoñeñan du cabacabá Pujare Por a la que de iquere Se doce de la pena goñe' Música A ba' pa' y mojata co' a rellampo a Quirini hay temen de lejo a ma' A su picón debe de cremigo Carta de donde buscá' se le llama a ma' Música Y a yoha y cu' ñaño ve Tumba se le llama a ma' Pa' y mojata Me a pa' y me e yu lo que se va a Y vi a traigo a y co' bañe' Me a pa' con cerro y ponzo ya Beba la memora y a yu a yucaba y fue Música A ve' a va' jorapé para wadi pe' a oaxe la ná De omongar a se Tumba, ma' indú, abo a ja' minne pi' Ve a los javes, o' se' ma' jemazee A ver poco, a ver se moco, no cuñe a aromaje andolo yujuy A suspira que bojañen de sus cunes, se con solo rante de la que no A suspira que bojañen de sus cunes, se con solo rante de la que no A suspira que bojañen de sus cunes, se con solo rante de la que no A suspira que bojañen de sus cunes, se con solo rante de la que no A suspira que bojañen de sus cunes, se con solo rante de la que no A suspira que bojañen de sus cunes, se con solo rante de la que no A suspira que bojañen de sus cunes, se con solo rante de la que no A suspira que bojañen de sus cunes, se con solo rante de la que no A suspira que bojañen de sus cunes, se con solo rante de la que no A suspira que bojañen de sus cunes, se con solo rante de la que no A suspira que bojañen de sus cunes, se con solo rante de la que no A suspira que bojañen de sus cunes, se con solo rante de la que no A suspira que bojañen de sus cunes, se con solo rante de la que no A suspira que bojañen de sus cunes, se con solo rante de la que no A suspira que bojañen de sus cunes, se con solo rante de la que no A suspira que bojañen de sus cunes, se con solo rante de la que no A suspira que bojañen de sus cunes, se con solo rante de la que no A suspira que bojañen de sus cunes, se con solo rante de la que no A suspira que bojañen de sus cunes, se con solo rante de la que no Esa es la dicha que ha sido siempre, siempre amada mía Nunca me deje que yo sufra sin tu cariño mi vida Y me dejará amor mío toda mi vida sufrirá Y estoy seguro que algún día sin consuelo lloraré Esta guitarra que llora tanto con mi dolor Todas las noches que me acompaña a comer Juntos cantamos el sentimiento, la misma pena de un mismo amor Para que vuelva toda esa dicha, todas las horas que se alejó Yo no sé por qué destino, me ha castigado seguir así Sabiendo que me has negado todo el cariño que te ofrecí Hoy ya que en vano quererte tanto, aunque tu viva dentro de mi Solo la muerte podrás quitarme lo que yo siento mi amor por ti ¡Gracias! Yo no sé por qué el destino me ha castigado seguir así Sabiendo que me has negado todo el cariño que te ofrecí Voy a quemar no quererte tanto, aunque tú viva dentro de mí Solo la muerte podrás quitarme lo que yo siento, mi amor, por ti Solo la muerte podrás quitarme lo que yo siento